Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir un unboxing de fragancias. Estas son fragancias económicas, no son muy costosas. Las compré en el website de Max Aroma, las encontré a un buen precio. Estaba buscando fragancias de esta marca y bueno, me compré unas cuantas. La primera que esta sí, desde hace rato la quería abrir chicas, estaba que quería esta. Y les cuento que lamentablemente cometí un error y terminé comprando dos. Dos fragancias iguales chicas, así que una de esta la estaré dando de regalo. Ya sea que me la quede, ya sea que se la dé a una de mis amigas o tal vez la haga en sorteo. No sé, déjenme saber. No es un perfume costoso, pero si ustedes quieren también puedo darla en sorteo. No sé si aquí o tal vez en mi canal de vlogs. Bueno, no sé, déjenme saber ustedes. Entonces, vamos a abrir esta belleza. Miren, lo que me gusta es que viene la fecha de cuando se fabricó el perfume y la fecha de caducidad. Aquí dice que el mío fue fabricado en septiembre del 2022, el año pasado, y que se caduca en septiembre del 2027. Así que vamos a abrir esta. Yo hubiese agarrado mis tijeras. Bueno, y bueno, así se va. Vamos a romper esto. Y creo que este me costó 29 dólares, si no me equivoco. La caja muy, muy bonita. Es de cartón, pero se ve muy elegante. Muy elegante la caja esta. Yo pensando que se abría hacia arriba y no se abre. Este, así. Oh, llegó borracho. Llegó borracho el perfume. Pero miren qué cosa más hermosa. La botella. Este color rose gold. Oigan, está preciosísima. No parece un perfume económico. Definitivamente tiene la presentación de un perfume lujoso. Incluso está mejor que varios perfumes de diseñador. Qué bella. Pero lo importante es a qué huele este perfume. Si huele rico o no. Vamos a ver si el atomizador es bueno. No, sí es bueno. Guau. Delicioso, chicas. Este perfume huele tan, 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 pero tan, tan rico, tan delicioso. Guau. Así como primera impresión. Esto fue un 10 de 10. Y saben por qué, chicas. Porque este perfume huele. Obviamente esto es solo primera impresión. Muy, muy similar, casi idéntico a un perfume que yo amo y que lo descontinuaron. Y estoy hablando. Este Linterdet Agua de Tocador. Lanzaron una nueva versión el año pasado. Que yo les comenté que no me encantó esa versión. Pero la anterior, la del 2018, creo que es. Guau, chicas. No, no, jamás, jamás se me pasó por la mente que esto iba a parecerse a ese perfume. Guau. Sí, la salida huele idéntico a ese perfume. Ay, qué rico. Yo lo huelo y pienso en ese agua de tocador. Qué, qué bello. Qué, qué, qué bello. Bello, bello, bello. Definitivamente necesitan este perfume. Si es que a ustedes les gustó el Linterdet Agua de Tocador. Incluso si te gustó el del año pasado. Pero no quieres gastar en ese. Y quieres este, algo más económico con una botella así más llamativa. Este. Que lo encuentran en Max Aroma. Max Aroma tiene un montón de perfumes de la tafa. Chicas, eso sí tienen que estar al pendiente. Porque estos perfumes de la tafa últimamente se agotan como nada. Así que yo tuve que dejar mi email para que me llegara la notificación cuando los volvieran a tener. El siguiente es este que se llama Ash Want. Bueno, vamos a probar este. La cajita también muy, este, muy bonita. Y este fue fabricado en agosto. Agosto del 2022. El 2022. Y miren, todos vienen con esta sticker. Que es como un sticker 3D. 3D. Que es la que te dice que es un perfume original. Déjenme ver. Esta también la tiene. Es sticker ahí. A ver. Vamos a abrir esto. Oigan, que cosa más linda de botella. Es que en general, todas las botellas que yo tengo de la tafa. No es que tenga muchas. Las pocas que tengo. Las botellas, una cosa loca. Pesada, bella. Miren. Elegante. Todavía sigo enamorada de aquel perfume. Oigan. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a probar este. También el atomizador muy, muy bueno. Y... Ay, chicas. Esto huele frutal. Huele rico. Limpiecito. Fresco. Definitivamente elegante. Huele frutal y fresco. Esa es. Esto tiene que tener almizcle. También definitivamente esto tiene que tener notas frutales y almizcle. Huele bien. Sí. Pero me sigue gustando más aquel. Ahora va agarrando este toquecito. Ligeramente como jugoso, acuático, pero frutal. Interesante. Yo definitivamente creo que este tiene almizcle por los colores. Pensé que iba a ser más intenso como esos perfumes árabes que tienen Oud. Pero no, chicas. Yo también creo que este es un perfume que a muchas chicas este le gustaría. De hecho, así como primera impresión lo encuentro unisex. El próximo perfume también lo compré en Max Aroma. Este perfume específicamente lo compré, con toda sinceridad, por la botella. Me llamó muchísimo la atención la botella. Y estaba a un precio cómodo. Como donde estaba ni muy barato, pero tampoco estaba caro. Bueno, estamos hablando de Historic Doria de Afnana. Vamos a ver esta preciosura. Yo debería haber sacado mi tijera. Saben que no sé dónde dejé mi tijera. Pero bueno, vamos a tener que abrirlo así a la brava. A la brava. Es que quería dejarle el plastiquito. Pero bueno, vamos a... Vamos a ver... Esto aquí... Y este también trae esa sticker que les digo que se ve con como 3D. Que es un perfume original. Este fue fabricado el año pasado en abril. Abril del 2022. Se expira abril del 2027. Guau, qué preciosa que está la botella. Me encanta. Yo tengo un perfume de una marca nicho. De MDCI. Que ya la muñequita ya la veo puesta encima de esto. Me encanta. La botella está bella. Y tienen la versión de hombre. Pero pues... Yo dije, déjame probar la de mujer. Ahora me da curiosidad de tener también la de hombre. Tener ambas. Es bien original la botella. Yo sé que no es para todo mundo, pero... Para mí me encanta. Y vean esto. Es que está... Guau. Me ha encantado la botella. A ver. Atomizador. Muy bueno el atomizador. Ay, chicas. Este huele... Igual al miscle. Pero también tiene unos toquecitos... Florales. Delicadito. Es femenino. Es femenino. Es delicado. Y a la vez tiene este... Esta aura elegante. Bonita. No es muy intenso, chicas. De hecho, no. Les diré que... De los tres que he abierto... Para mí, el primero... Ese sí que fue el más, más intenso. Pero este huele tan bonito. Así, bien delicadito. Femenino. Guau. Guau, guau. Pero... Lo tengo que usar bien. Y... Les hago reseña de este perfume. Ahora, el siguiente no es un perfume... Pues no es un perfume... Económico. Pero tampoco está muy caro. Está en... Cien... Todo diez... Ciento quince por ahí. Y es este... De Dolce Amalfi. No sé si se acuerdan que yo el año pasado, en Viernes Negro, les había compartido... Unas ofertas de Max Aroma. Y les dije que si ustedes compraban perfumes Max Aroma... Cierta cantidad, ellos te iban a dar un gift card de 30 dólares. Pues entonces, yo terminé utilizando ese gift card. Yo hice mi compra y recibí la gift card. Y la gift card la terminé aplicando en esta compra. Así que técnicamente, saben, me salió por menos de 100 dólares este perfume. Así que por eso digo, está caro, pero no está tan caro. Y otra cosa es que yo compré el chiquito. Compré el chiquitito, no compré el grande. Bueno, este sí... Necesito mi tijera. Regresé. Regresé. Vamos. Vamos a abrir esta cosita. Este Dolce Amalfi. Así que... Ahí está. Y ahora... Miren esta belleza. Chiquitita. La de 30 mililitros. Eso es lo único que no me gusta. Que siempre es casi imposible sacar estas botellitas chiquitas. Antes de ser... Ay, que se me cayó. Ay, se me cayó el papel. Ahora sí. Vamos a probar. Esta cosa linda. Wow. Este huele rico. Miren, huele rico. Huele frutal. Pero a la vez, saben que tiene un toque medicinal. Este es un perfume... Que, a ver... Huele dulce. Especias. Ahora va desarrollando... Se va calmando como que este ligero toque medicinal que le percibí en la salida. Y va agarrando este olor de especias. Dulce especiado. Me va dando como esta sensación como a un... A ver... Como a un chicle. Especiado. Algo así. Huele muy rico. Huele muy, muy rico este perfume. Diferente. Eso sí. Un perfume diferente. Y... Max Aroma tiene... También Twisted Lily. Así que les voy a dejar el link de ambos. Twisted Lily y el de Max Aroma en la cajita de descripción. Tienen los perfumes de Sergio. Algunas veces no los tiene Twisted Lily. Los encuentras en Max Aroma. O en ocasiones están agotados en Max Aroma. Así que están en Twisted Lily. Depende, chicas. Tienen que estar al pendiente. Pero les voy a dejar los websites de ambas perfumerías. Y les digo. Ellos venden el tamaño de una onza en 110... No. 115 dólares. Entre 110 a 115 dólares. Más o menos. Por ahí va. Qué... Qué belleza. Qué belleza, chicas. Wow. Me gustó muchísimo.